Bipi 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 Abad No sé si solo eres feliz Pero sé que cuando tengo nota Que siempre se me da de ti La misma está durmiendo Y me he preguntado dónde irá Y me acuerdo de nuestras miras En la noche que te conoces Cuando tú no me da de las ganas de empezar Es sorpreso porque casi siempre estoy pensando en ti Es sorpreso porque casi siempre estoy pensando en ti Es sorpreso porque casi siempre estoy pensando en ti A la raza que no está bailando No, 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 no